¡Feliz Aurora, mis panas! Oye, me da igual que seas un hater, tío, ven aquí, ven aquí, amor de Aurora. ¿Habéis visto esto? Son regalos para vosotros, ¿me oyes? Lo que, claro, aquí hay exóticos, peculiares, que tan legendarios, como en Destiny 1, o sea, estos son los buenos engramas, ¿vale? Si te portas mal vas a tener esta vaina, ¿vale? Una vaina común. Así que pórtate bien, ¿vale? Dale like, pasamos súper rápidamente por el patrocinador del vídeo y por el montón de novedades que han llegado hoy. ¿No tienes tiempo o ganas de conseguir algún exótico pero te mueres de ganas de utilizarlo en tus actividades favoritas? Nuestro patrocinador Blazing Boost puede ayudarte con ello, con una puntuación de más de 9.500 en reviews positivas, más de 5 de 5, y hazme caso las he leído, la gente está contenta con lo que hacen porque lo hacen bien. Abajo en la descripción tendréis un link con además un descuento de 2€ en la incursión cripta de la piedra profunda. Os pueden ayudar en todo tipo de actividades, no hacen trucos, no hacen cheats, y como os digo, son los mejores en este tipo de ayudas, así que si os interesa tenéis un link abajo en la descripción. Para empezar, si aún no lo visteis, lanzaron las notas del parche de ayer, la actualización que hubo ayer, y como veis, han cambiado muchas cosas. Han bufeado al señor del criptolito considerablemente, han bufeado un poquillo a los hechiceros, y otra serie de cambios importantes que os comenté en el vídeo de ayer, así que checadlo, pero ahora, al resto de novedades. Como veis, feliz Aurora. La Aurora vuelve a la torre, siembra el espíritu de la Aurora entre los aliados de la última ciudad, y eso, podéis leerlo si creéis. Lo más importante es eso que pone en el centro, y dice, únete a una nueva celebración de regalos y obtén obsequios para toda la comunidad, y es que hay un nuevo evento comunitario. Luego, nueva misión a suelta las garras, ya disponible, es decir, aparentemente ya ha salido esa nueva misión heroica que estábamos esperando, y supongo que habrá que ir a hablar con el cuervo para iniciarla, vamos a echarle un vistazo. También hay que ir a hablar con Eva Levante, como no. Y bueno, en cuanto a ese mensaje, ahora estoy pensando que igual solo se trata de los que no han hecho la aventura, porque no me aparece nada por ahora. Pero bueno, os lo actualizaré ahora en cuanto se me actualice a mí el juego, si es que cambia cualquier cosa, y si no, pues significa que es eso, es solo un aviso para los que no tienen última... Perdón, halcón de luna todavía, y esa otra misión heroica, igual hay que esperar un poquillo más. Para empezar, pasando por el ververso, que sé que muchos lo estabais esperando, aquí tenemos el shader festividad de la aurora, la sparrow bobs, letra propulsión, el gesto piruleta gracil, la carcasa exótica apelmazada, y de fondo podéis ver lo que se puede obtener con plata, ¿vale? Eso lo podéis pausar un segundo. En cuanto a las armaduras, como veis, cuestan 6.000 de polvo luminoso, como os comenté, y 1.500 de plata, si las queréis comprar enteras. Si queréis la de cazador o la de titán, pues tenéis que equipar la subclase, ¿vale? Para poder... para que te aparezca en el ververso, más que nada. Luego, muchos de estos ornamentos, por cierto, estarán disponibles por polvo luminoso, ¿vale? Así que muy atentos a las semanas, y si queréis llegar Today in Destiny, ahí os marca, de hecho, qué día va a llegar qué, ¿vale? Qué semana va a aparecer qué cosas, por si queréis ahorrar el polvo para cualquier otra cosilla. Como veis, ha regresado la esparro de los labortices polar, tenemos la nave buenas nuevas, la carcasa ascua, y el gesto tomapan, ¿vale? Además de baile del consuelo y sobre hielo. Ah, hoy también tenemos estos efectos de teletransporte, que están bastante chulos. Continuando con ello, aquí veis las nuevas decoraciones de este año 2020, las cuales son increíbles. Cada año, la verdad, se superan con las decoraciones. O sea, bueno, igual algunos preferís las de otro año, pero la verdad es que me encanta cómo se curran las decoraciones el equipo de Destiny. Esta puede que sea la última aurora en esta torre, por cierto, y como veis, han añadido unos efectos de partículas, que creo que igual antes no eran capaces de hacerlo debido a, bueno, aquellos cambios que tuvieron que hacer para añadir las ventiscas y esas cosas. Sí, o sea, se la han currado un montón. Bueno, ojalá, ojalá regresen las bolas en asaltos, aún no lo he comprobado, pero me acuerdo que la primera aurora de Destiny 1 podías utilizar estas bolas en asaltos y los hacía cambiar bastante, además había modificadores para esas bolas. En fin, tendréis que hablar con Evaluante para comenzar, cómo no, está re guiadísima la mujer. Y como veis, tiene la aventura la aurora, ¿vale? Con cuatro pasos en total. Para empezar, tenéis que aceptarla, os dará el horno festivo 2.0, lo que significa que es el mismo que el del año pasado, ¿vale? Pronto subiré una guía sobre cualquier cosa que haya cambiado y todo lo de este evento. ¡Dios, qué buqueada está Eva Levante! En fin, como os digo, para empezar tenéis que recibir esa aventura. Y como veis, el primer paso, además de tener el horno ready, es, aquí lo tenemos, nos dice usar el horno para hornearle un regalo al comandante Zavala. ¿Vale? Y si nos vamos aquí, aquí podréis ver, de hecho, varias... ¡Ah, no! Nos han quitado las recetas, me parece que en otros años podíamos ver las recetas que teníamos. Pero bueno, como veis, primero tendréis que hacer la primera receta que os pide, que creo que es esta, si no me equivoco, la de Zavala. Y ahí tenemos a los Jalarchurros, que sí, me parece que son para Zavala, así que ahora vamos a entregarse. Y bueno, este es el primer paso. Luego hay otra serie de aventuras que os comenté en la base de datos, que os recompensarán con Sparrows exóticas, de hecho, una en particular, que puede mejorarse de varias formas, así como la nueva nave exótica de la Aurora 2020, que es mejorable, ¿vale? Es, me parece que la primera nave mejorable que tengamos de la Aurora. En fin, ahora vamos a ir a hablar con Eva Levante, vamos a ver el próximo paso a lo real quick, pero ya veréis una buena guía de cualquier otra cosa que haya cambiado o que tengáis que saber en un próximo vídeo. Hoy, por cierto, también está disponible el sexto pingüino. Más tarde veréis una guía completa de todas las localizaciones de todos los pingüinos, por si os habéis perdido cualquier cosa. Y ahí, como veis, tenemos la aventura exótica. Aquí podemos obtener la mejora de Espíritu de la Aurora, que si no me equivoco es una mejora para la nave. Voy a comprobarlo, vamos a abrirlo. Es una mejora para el vehículo y, si no me equivoco, es para la nave. Podría ser también para la Sparrow, pero bueno, supongo que ahora saldremos de dudas. De hecho, aquí tenemos el regalo de agradecimiento también. Como veis, os da... ¡Oh, de hecho! ¿Os da el arma energética directamente? O sea, o he tenido suerte o no sé. Y, por cierto, no encuentro eso ahora. Voy a ver si en el apartado de naves quizás se le puede echar un vistazo a eso. O, como os digo, es posible que se le tenga que aplicar a la Sparrow o a la nave. Tampoco me voy a alargar mucho. Como veis, nuevos contratos que os recompensan con polvo luminoso. Muy importante si queréis las nuevas armaduras o nuevas cosillas de ververso. Y también con esencia de la Aurora y otra serie de materiales que necesitaréis para crear estas galletas, estos regalos. Como os digo, os lo detallaré todo en el próximo vídeo. Y además también, de hecho, podéis echarle un vistazo a los vídeos de la Aurora del año pasado que subí. O de otros años porque las recetas tampoco van a variar mucho. Simplemente han añadido nuevas, si no me equivoco, por lo que he visto en la base de datos. En fin, iba a comprar rápidamente a ver si me habían dejado aquí lo de la mejora. Pero bueno, como os digo, lo de la mejora os lo explicaré mejor en otro vídeo. Como veis, el estandarte de hierro se ha ido. Espero que lo hayáis aprovechado. Y voy a echar un rápido vistazo al mapa. Como veis, tenemos el nuevo desafío que os pide completar 8 contratos de Eva Levante para el Equipamiento Poderoso. Tenemos 8 contratos de la Vanguardia para Zabala. 8 contratos del Crisol para Shaxx. 8 de la Armería para el Armero. De hecho, sí. Luego tenemos el Gambito. Os pido 8 contratos de Gambito. Hawthorn, 5000 puntos de experiencia para el clan. Y como no, se ha reiniciado la Mazmorra Profecía y sus Recompensas Ito. Así que, sacadles partido. Luego, casi se me pasa, pero no. Aquí tenemos la aventura de Amanda Holiday. Que, si no me equivoco, tiene que ver con uno de los nuevos vehículos. Ahora no estoy seguro, pero vamos a salir de dudas. Mientras vamos para allá, os adelanto que ayer os comenté montones de los cambios de las notas del parche. Como os comenté, entre otras muy importantes noticias. Y también el pingüino, como os digo, y el resto de localizaciones, os las subiré más tarde. O sea, hoy van a ver varios vídeos. Este, luego el de la guía completa de la Aurora y luego el de los pingüinos. Igual no en ese orden. Pero sí, un montón de vídeos. En fin, vamos a hablar con Amanda Holiday y parece que está bugueada o algo. Porque no me quiere dar el paso de aventura. Si os pasa lo mismo, tengo la sensación de que puede ser porque tengáis las Sparrows ocupadas. Voy a hacer el sacrificio de borrar esta a lo real quick. Y vamos a ver si eso es el bug. Para que así los que tengáis cualquier problema sepáis de qué se trata. Y no, pues no sé qué onda con Amanda Holiday. Parece que está bugueada. Si se resuelve o hay cualquier cosa más que deciros respecto a este bug, pues os la haré saber. Hay una aventura, eso seguro, porque la vi en la base de datos y os la comenté. Pero igual aún no puedo participar en ella o está bugueada. Os lo confirmaré en el próximo vídeo. Continuando con el reinicio semanal, tenemos la aventura del cuervo. Os pide completar 5 furias. Bueno, derrotar, mejor dicho, a 5 furias. Luego, en la costa enredada no tenemos nada más. Vamos a Europa y tenemos el desafío de Variks, que os pide completar 8 de sus contratos. Tenemos el nuevo, de la desconocida. Os pide derrotar a tantos con Stasis. Y luego os da las aventuras. Luego, en cuanto a la cacería, esta semana tenemos la de la guerrera. Y también se han reiniciado, como no, las recompensas de Crypta, de la Piedra Profunda y del desafío EXO de esta semana, que es agilidad. Simulación, agilidad. Margen de eso, ahí podéis checar rápidamente los sectores perdidos. Podéis pausar un segundo si queréis ver cómo están los de hoy. Lo que recompensan. Pero bueno, eso varía todos los días, así que no nos entretenemos mucho. En cuanto a Crisol, regresa tu vuelo. Como siempre os pide completar 4 de estas de aquí, para equipamiento hito. Y 4 de estas para el equipamiento. Poderoso dicho, 7 rondas ganadas, perdón. Pasando a asaltos, esta semana tenemos el asalto de suplicio de Bastión Escarlata, ¿vale? De Hashladun. Así que suerte con las recompensas, suerte con la hito, ¿vale? De los 100.000. Y pasando a los asaltos, como siempre, os piden completar 3 esta semana con quemadura de vacío. Suerte con ello y suerte con las recompensas. Camito, como siempre, os pide completar 3 partidas para el equipamiento hito. Y al margen de eso, creo que hemos pasado por todo. El asalto de esta semana de suplicio no tiene recompensa exclusiva. Por cierto, a partir de ahora creo que voy a volver a pasar por las recompensas exclusivas de asalto, para los que no lo sepáis, cuando hayan, porque ahora solo hay uno por semana. Y quizás tenéis más problemas para buscar esos exclusivos que necesitáis. De hecho, ahora no sé si los retiraron, no estoy seguro, os lo confirmaré ya en el próximo reinicio. De todos modos, ahí tenéis las nuevas aventuras. Os confirmaré qué onda con la Amanda bugueada. Y al margen de eso, nada más, muy pronto, la guía completa de la Aurora, todos los cambios, cómo se hacen todas las entrecetas y todo lo que tengáis que saber, ¿vale? También la guía de los pingüinos y mucho más. Dicho eso, checaos los anteriores noticiarios, si aún no lo habéis hecho. Atentos para más. Shoutout a este suscriptor de aquí. Y, oh sí, nuevo sorteo, ¿vale? Tenéis que seguirme en Twitter y returlar el tuit fijado para un emblema exclusivo, de hecho, de hace años. Vale, es uno de los classics, así que eso, links en la descripción, bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo ahora en un ratito. ¡Adiós!